Después de un periodo alejado de la Casa Blanca, el nombre de James Rodríguez volvió a aparecer, sorpresivamente, en una alineación del Real Madrid. Y algo queda claro, el madridismo lo quiere y lo arropó en su regreso. La incógnita era evidente, el futuro de James no estaba escrito y se veía tal vez alejado del conjunto merengue tras pasar dos temporadas con el Valle. Pero Zidane lo utilizó en el primer partido de la temporada en el Bernabéu y respondió a la altura. Su actuación lo hizo pasar de ser un hombre borrado para Zidane a la ovación tras abandonar el campo pasando la estafeta a Vinicius al 57 y en camino a la banca abrazó a su técnico que de a poco recupera la esencia del equipo. James se mostró agradecido en redes, pues no jugaba con la elástica del Real Madrid desde el 14 de mayo de 2017. Es decir, que pasaron 832 días para su retorno que fue acompañado de una ovación.